Otros elementos importantes en la configuración de los planos son los siguientes. Por ejemplo, si yo quiero cambiar la escala de una vista, solo tengo que pinchar la vista y en escala, valor escala, decirle que lo cambie. Pómenlo a 1.200. Fijaros, ya está cambiada. Es una propiedad de la vista. Pinchas y le dices que la escala te lo ponga a 1.100, 1.200, lo que sea. ¿Cómo configuraríamos aquí, por ejemplo, nosotros... ¿Cómo pondríamos aquí unas imágenes? Que son otros elementos tipos que se insertan en un plano. Vamos a insertar un render. A ver, pues yo me vengo aquí y puedo pinchar cualquier render de estos. Pincho y arrastro. ¿Vale? Y es una imagen. Las imágenes, pues normalmente le quitaremos que el viewport sea sin título. ¿Vale? Y si quiero escalar esta imagen, ¿cómo lo hago? Pues directamente activo la vista, pincho la imagen y la escalo. ¿Vale? Repito. Tengo que rescalar esta imagen. Pues me vengo aquí, ¿vale? Para que mida lo mismo que esto. Pues activo vista. ¿Vale? Y le digo que me escale esto... ...hasta esa distancia. También puedo haberlo medido. ¿Vale? Yo puedo medir aquí esta distancia. ¿Vale? Calcularla. Y entonces a la imagen decirle que mida... ...pues 0,16. ¿Vale? Bien. ¿Qué más elementos podemos introducir dentro de los planos? Podemos introducir leyendas. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tengo una leyenda de fontanería, pincho y arrastro. ¿Vale? Y ahí me aparece con la leyenda correspondiente de fontanería. ¿Vale? ¿Qué más cuestiones? Las leyendas, lógicamente, tendrían que estar escritas. Pues otro tema es el tema de las tablas de planificaciones. Yo puedo coger aquí una tabla de planificaciones y le digo... ...ponme el cuadro de superficies útiles. Pincho y arrastro. ¿Vale? Y me aparecen... ¿Vale? El cuadro de superficies útiles. Que podré, lógicamente, modificar. Y decir, oye, esto estíramelo aquí porque queda muy tal. Esto estíramelo aquí. Y si hay algún dato que no me sale bien, botón derecho, editar tabla, modifico los valores correspondientes. ¿Vale? Y que salgan aquí. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos aquí los diferentes. ¿Qué más puedo hacer? Pues, lógicamente, puedo añadirle anotaciones, líneas. Pues cojo aquí las líneas y digo, oye, mira, necesito que me pongas aquí una tablita, ¿vale? Una nota, el típico texto de nota, ¿vale? Que diga lo que sea. Oye, plano de arquitectura. Nota de lo que sea. Bien, este plano puedo crear un grupo, que sea una nota, ¿vale? Aunque eso, pues bueno, es más una leyenda. Es decir, un elemento de nota que se repite mucho, pues en realidad es una leyenda. ¿Vale? Una leyenda que se repite n veces. Las leyendas sí pueden ir en diferentes planos y pueden repetirse varias veces. ¿Vale? Lo que no puede repetirse es una vista. ¿Vale? Bien, entonces de esta manera hemos repasado los diferentes elementos que se pueden insertar dentro de un plano y el tema de repasar escalas. Gracias. 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 Gracias.